Las ONGs son una revolución en la sociedad. Jamás colaboraría con algo que no conozco, y mucho menos en una época como esta, a saber qué puede hacer una ONG con mi dinero. Hay mucha inseguridad, hay mucho miedo, como para poner ahora dinero, ¿dónde? En una ONG hay que pensárselo mucho. Te piden dinero allá donde vayas, te sacan el dinero por todos lados, vas por la calle y te piden dinero, Hacienda te pide dinero, todo el mundo te pide dinero. Estoy harto de que me estacen la vida, soy un huérfano de madre, los golpes han sido múltiples, no me da la gana que me quiten más carteras. Seguramente usted se lo pregunta, yo me lo pregunto bastante a menudo. Dadas las circunstancias en esta sociedad cada vez más escéptica y más descreída, ¿sigue mereciendo la pena colaborar con las organizaciones no gubernamentales? Como muchos de vosotros sabéis, el dinero no crece, no sabéis. Cuesta mucho ganar. Yo he esforzado mucho en ganar mi dinero, y claro, a veces pensado en compartirlo con los que lo necesitan, pero aparte de acallar mi conciencia, ¿de qué se vive? ¿Para qué sirve que yo ayude a una ONG? ¿A qué contribuyo? ¿Cómo puedo marcar la diferencia? Te sirve a ti, y además se lo debemos a todas las personas que trabajan muy en serio por los demás. La respuesta es sí, merece la pena. Yo lo tengo claro, si dispongo de buena información, lo hago con toda fiabilidad, porque sé dónde va mi dinero. Oye Manolo, me acaba de pedir una compañera de aquí de la tele que si poníamos dinero para una ONG. Esto es tan loco, yo de estos tíos no me fío. Bueno, sí. Muchas veces he pensado cómo poder ayudar, cómo salir de miedo y poder compartir con los demás algo, pero es tan difícil. ¿Cómo puede uno saber que lo que uno quiere dar llega al sitio adecuado? No lo sé. Existe una sola razón para ayudar a la gente, y más de un millón para lo hacerlo. Hombre, te digo una cosa, si fuesen de verdad de fiar del todo... Bueno, la verdad es que si lo auditasen, si yo tuviera información de lo que está pasando ahí... Nadie dice, no me voy a comprar un coche porque no hay información suficiente. En cambio sí que dicen, no voy a donar dinero porque no hay información suficiente. ¿Dónde irá el dinero? Infórmate, infórmate. Hay que apostar, pero sabiendo muy bien cómo y dónde, con una excelente información. Que si sabes qué es lo que hacen con tu dinero, a dónde va tu dinero, cómo se aprovecha tu dinero, puedes estar tranquilo, puedes estar seguro y puedes darlo con toda la confianza de que estás ayudando a que tengamos todos un mundo mejor. ¿Cuánto tiempo crees que dedica un auditor a hacer la auditoría de una empresa? ¿Cuánto tiempo dedicas a preparar un viaje? ¿Y cuánto tiempo dedicas a informarte a la hora de donar? Como donante, como voluntario, dedica unos minutos a informarte. En nuestro trabajo la información y la confianza son elementos imprescindibles. Lo mismo exigimos a todos nuestros proyectos de responsabilidad social. Está útil, un informante. Lo voy a hacer yo también. Salgamos de la pereza y busquemos una buena información, que no es la más fácil, pero busquemos esa buena información para poder llegar a los demás. No tengas pereza. No te cuesta nada. Es fácil. Infórmate. Entérate. Marca la diferencia. Donar siempre es bueno para el que dona, pero tiene que ser bueno también para el que recibe ayuda. Colabora responsablemente. Infórmate antes y después de donar. En la web de la Fundación Ealtad encontrarás información independiente y gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!